Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Javier nos habla de las mutuas, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el convenio de rurales, la campaña Se te va la vida en ello y el rechazo del Tribunal Supremo a un recurso interpuesto por la patronal de Contact Center. Además, os hablamos de herramientas innovadoras para luchar contra la brecha salarial. ¡Empezamos! Servicios Comisiones Obreras en el sector financiero ha puesto en marcha una campaña bajo el título Se te va la vida en ello, hay riesgos de los que solo puedes protegerte tú. El inicio de esta campaña viene motivado por el peligrosísimo aumento de los riesgos psicosociales que derivan en enfermedades relacionadas con el estrés y la ansiedad. El pasado 30 de junio el Convenio Colectivo de Rurales cumplió su vigencia. Patronal y sindicatos llevan meses negociando para su renovación, pero las posiciones parecen estar aún alejadas. Para Comisiones Obreras el convenio es un todo que debe estar equilibrado entre lo deseable y lo posible. Para el sindicato lo importante es que las empresas entiendan que la seguridad jurídica en las relaciones laborales es fundamental. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la patronal de Contact Center en relación a una sentencia de la Audiencia Nacional que dicta que la paga de vacaciones debe incluir conceptos de comisiones o incentivos variables. Comisiones Obreras espera que la patronal tome nota y vuelque sus esfuerzos en negociar en lugar de judicializar las relaciones laborales. Proceso de transición Proceso por el que las personas trans modifican su expresión de género para adecuarla a su identidad de género. Este proceso, para algunas personas, puede incluir tratamientos médicos especializados. El miércoles 22 de junio, Servicios Comisiones Obreras desarrolló la jornada con herramientas innovadoras contra la brecha salarial. Jornada que se encuadra dentro de un proyecto europeo promovido por Wage Indicator, organización que trabaja para analizar y eliminar las causas de la brecha salarial en 55 países de todo el mundo. Con herramientas innovadoras contra la brecha salarial, es un proyecto europeo promovido por la Fundación Wage Indicator y del que forma parte la Federación Servicios Comisiones Obreras. Este proyecto tiene como objetivo analizar cómo reducir la brecha salarial a través de los acuerdos colectivos. Todos aquellos acuerdos que incluyen cláusulas destinadas a eliminar la brecha salarial son almacenados en una base de datos que se nutre con acuerdos de 55 países distintos. Esta base, que existe desde el año 2012, está pensada para que los agentes sociales de todo el mundo compartan, comparen y se fortalezcan a la hora de luchar contra la brecha salarial. Empezábamos de cero y aquello era de ensayo y error, qué hacemos, por dónde empezamos y lo que hicimos fue mirar quién tenía plan de igualdad y observar qué estaban haciendo en otras organizaciones. Casualmente, el plan de igualdad en el que nos fijamos para redactar el nuestro fue el del Banco Sabadell y hoy estamos aquí en esta mesa, Banco Sabadell y Mutualia. O sea que hemos cerrado el círculo. Me gusta mucho poder decirlo públicamente porque de eso se trata, de poner en común y luego cada cual ir adaptándolo a sus necesidades. Esos procesos de maternidad hacían que las empleadas durante sus bajas maternales tuvieran un paréntesis y ahora lo que hemos acordado es que ese paréntesis salarialmente no va a perjudicar a la empleada sino que va a ver cómo va a seguir percibiendo su remuneración variable. Si existe un cumplimiento propio por parte de la empleada, se tomará ese cumplimiento propio y si no, se considerará el cumplimiento de la unidad a la que está asignada para poder pagar esa remuneración variable. Para eliminar la superrepresentación que hay en los puestos de mandos y cuadros de la empresa y con ello la brecha salarial que existe en esos puestos, hemos pactado una medida que recoge que para el proceso de selección del puesto de mando en igual de condiciones se tiene que escoger al sesor subrepresentado hasta que alcance al menos el 40% de representación. Trabajar contra la brecha salarial es precisamente trabajar contra probablemente la desigualdad más flagrante y primera que se produce en el ámbito de nuestras sociedades y nosotros tenemos la magnífica capacidad y la magnífica herramienta que es la medición colectiva es decir, acordar con la contraparte que se establezcan nuevas reglas, nuevas costumbres, mejores prácticas y una sociedad mejor. El sistema de la seguridad social en el Estado español nos obliga a que los empleadores y empresas aseguren las contingencias provisionales de los trabajadores. Estos son enfermedades provisionales y accidentes de trabajo. Estas contingencias pueden estar cubiertas por el Instituto Nacional de Seguridad Social pero la mayoría de los empleadores o empresas eligen las mutuas que hoy en día se llaman mutuas de accidentes provisionales y de accidentes y enfermedades provisionales de la seguridad social. Estas mutuas son las que se encargan de cubrir las contingencias y también de muchas más actividades. La mayoría de ellas también tienen sociedades de prevención que actúan como servicios de prevención ajenos en nuestras empresas. Es importante conocer la mutua que tenemos en nuestra empresa, intentar conocer su sistema de funcionamiento. También podemos y estamos obligados a dar nuestra opinión a través de los comités de seguridad y salud y a través de los delegados de prevención sobre el funcionamiento de la mutua. Nuestra salud laboral depende mucho de las funciones que nos dé esta mutua. Por tanto, te invitamos a que conozcas la mutua de tu empresa, que participes en el sistema de salud laboral de tu empresa y que nos pidas consejos a la Federación de Servicios, tanto en las federaciones territoriales como en las sectoriales. Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos la semana que viene. Mientras tanto, ya sabes que puedes encontrarnos en la web, el canal YouTube, el Facebook de servicios Comisiones Obreras.